Pasó parte de su infancia en la ciudad de Segorbe, Castellón. A principios de los años 80 formó parte de un grupo musical llamado Peor Impossible, donde hizo sus pinitos en el canto y en el baile. Realizaron pequeñas giras y se ganaban la vida como podían como cualquier otro grupo surgido. Durante la época de la movida madrileña, de la que Rossi fue una de sus protagonistas, también trabajó durante muchos años de camarera en un pub de ambiente nocturno de la época y fue allí donde conoció a Pedro Almodóvar, quien empezaba a ser conocido entre el público de la movida gracias a sus películas Pepi, Lucy, Bomb, Laberinto de pasiones. Era el año 1986 cuando Pedro Almodóvar la descubrió y le instó para que participase con un pequeño, papel en la ley del deseo, en una divertida escena con el actor Eusepio Poncela.